A la señora Aurelia la trajeron al cine, pero no la trajeron de paseo, porque detrás de este acto aparentemente inocente se esconde la macabra venganza de su hermana gemela. Esta es una historia de Lina Meruane, interpretada por Anita Kleski y Francisco Pérez Banen. Lina Meruane Madame, Madame, perdone que la moleste, pero ¿no se habrá equivocado de cine? Madame, mire, aquí el ambiente está bastante brígido, ¿ves? Yo no sé si usted está calificada para esto. ¿Calificada? ¿Qué edad creche tengo, joven? Sobre 21. Recién cumplidos, afortunadamente. Voy a sentar un poquito adelante, porque aquí está el paso, que sea otra de las cosas. Madame me habló. Ayúdenme con mi hermana, será mejor. Con mi hermana Aurelia, que en paz descanse, pues, aunque no me deje descansar. Ayúdenme con ella. Excelente, excelente. Sí, sí. El cráneo. Sí. Qué heavy. Qué heavy. Oh, fuerte. Oh, fuerte. Oh, fuerte. Oiga, ¿y a su hermana también le gustan estas películas? Ay, mire, esa es una historia larga, joven. Mire, a la Aurelia le encantaba venir a ver películas, ¿eh? Y como era menor que yo, bueno, nueve minutos apenas, pero en el fondo una verdadera vieja. Me hizo prometerle que siempre, pero siempre, vendríamos al rotativo de los lunes. Pero la tramposa se murió antes que yo. ¿Sabe usted qué me hizo prometerle a la Aurelia antes de morirse? ¿Qué? Que vendríamos y quedáramos todos los lunes. Solamente los lunes, claro. Porque antes los lunes aquí daban películas sobre santos, iluminados, y toda esa gente que Dios tenga en su santo reino. Bueno, junto con la Aurelia, por supuesto, pobrecita. No, pues, madame, ahora los días lunes aquí solamente se da porno. Cochinadas, ¿me entiende? Bueno, cochinadas para una dama como usted. Perdón, digo, una dama como usted y como su hermana. Todo eso yo lo sé, joven. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Promesas son promesas. Yo le juré por Diosito a la Aurelia que la traería todos los lunes religiosamente y que le contaría todo lo que fuera pasando en la pantalla, ¿verdad, Aurelita? Madame, yo la dejo para que usted y su hermana se disfruten la película. ¿Por qué? Ahora viene la parte en que él se saca los paletalones. Y ella le muestra la pechuga a Aurelia. Y él le agarra una pechuga. 36 veces se llama el primer largometraje de Jerónimo Rodríguez, un abogado de 24 años. La historia narra en tono de comedia el despertar sexual de cuatro niños cuyas vidas se ven transformadas cuando descubren la masturbación. Pero todo se complica cuando el padre de uno de ellos les hace una severa advertencia. La película cuenta con la participación, además de los cuatro niños que debutan en el cine, de Vasco Mulián, Blanca Levin y Leonel Sánchez. Se trata de una comedia con cuatro chicos que se dedican a tontear, a pasarla bien y por una casualidad, en un castigo, descubren, escuchan hablar sobre la masturbación. Sirve para hacer pipí, pero por otro lado, también sirve para otra cosa que seguramente todos ustedes conocen. La masturbación. Un día el papá de uno de los chicos lo pilla y dice que si lo hace más de 36 veces se puede morir. Y en el fondo ahí empieza la lucha por sobrevivir de los chicos. Eso sí, implicará dejar de ver mujeres, ¿no? Todo lo que me costó conquistar a Rosario. ¿Vamos a sacar el número 36 veces? No, al hacer. Me dio mucho por ver películas americanas de los años 40, 50. Y la gracia de esas películas que eran que contaban historias, que estaban al borde de decir cosas y no las decían y dejaban al espectador que se imaginara. Quizás por eso es la película blanco y negro y un estilo absolutamente de esa época, como está contada también. Ese soy yo, Marcelo. Tengo dos años recién cumplido. Para elegir a los actores, los chicos de la película, me dediqué a buscar colegios. Me fui a colegios por los talleres donde hubieran talleres de teatro o corporaciones culturales donde también hicieran pequeñas obras, cosas así. Entonces busqué ahí, grabé con más 500 chicos. Se les hicieron a 20 y ahí me dediqué a conversar con los papás primero. Y ahí quedaron los cuatro. Lo típico, lo que cualquier persona común y corriente sabe sobre la masturbación. Perdón, la masturbación. Es un tema todo, la masturbación. Yo creo que sí, yo creo que sí a nivel, por lo menos de mi infancia, en cuanto a un tema que no se hablaba, no sé si es un tema criticable, un tema que no se habla, no se conversa mucho. Yo creo que hay palabras más fuertes que masturbación. Fue muy difícil, difícil, pa' mí. Sencillo, lo más fácil que me ha tocado. Fue duro. La experiencia de este largo fue no, fue dura, fue súper pesada. Fue muy pesada porque de partida, bueno, trabajamos con un equipo técnico de seis, siete personas. Con eso se rodó la película y entonces yo era productor también y, bueno, Circo Chamorro, Circo Pobre. El rodaje lo sufrí como loco, o sea, lo sufrí, lo sufrí mucho, pero como lo hicimos una retoma una vez, pero en el mismo lugar donde filmamos me emocionamos, o sea, como que echaba de menos a época. Pero fue de ser, yo hago películas porque me hacen bien, yo creo que todo el mundo va a hacer cosas por eso. La vida tal cual, cruda y directa, captada al instante por alguna cámara en el mundo del cine documental, cuando regrese, cine video. Nueva café litro, grande. Muy grande. Te invito, una café, cola. Fiesta en grande, sabor en grande. Nueva café litro, grande. Muy grande. ¿En qué puedes confiar en la vida? Algunas veces, las cosas más difíciles se hacen realidad con la ayuda de alguien en quien confías. Por más de 120 años, hemos dado a nuestros clientes más de lo que esperaban. Por eso, año tras año, nos eligen en los Estados Unidos como la compañía que mejor los atiende. Ahora, estamos trabajando para atraer a tu vida ese mismo nivel de calidad, para que la comunicación sea algo en lo que tú también puedas confiar. Bell South. Un pequeño detalle puede hacerte sentir bien. Un gesto mínimo puede convertirse en un placer. Evoluciona al placer de lo mínimo. Presentamos el nuevo Kent One. Con su innovador filtro de alta densidad, te da todo el placer de fumar lo más light. Nuevo Kent One. Lo mínimo en índices. Y ahora, Kent evoluciona a una nueva cajetilla. En todas sus versiones. No existen los platillos voladores. Algo ha cambiado. ¿Qué estás haciendo? ¿Desde cuándo fumas? No vas a contestar. No. Sí. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Quieres el divorcio, no? ¿Agento Scully? Jueves. Y murmuraste algo sobre Scully cuando dormías. A las 23. Esta es una vida normal. Le habrá dado un nuevo sentido a su vida. Venga, rata. Venga, rata. Inés. En todo Chile y en todas partes, ING Vida lo protege a usted y su familia. ING Vida. Realmente seguro. IMPOSIBLE OLVIDAR LA PELÍCULA QUE DÍ ANOCHE. CB Philips Matchline combina lo mejor de la imagen con lo mejor del sonido. Señores del jurado, a mí no me cae bien mi cliente. No me parece una buena persona. Pero esto, esto no es un test de popularidad. Esto es un juicio por asesinato. Ken Uribs, en El Abogado del Diablo. La vi el otro día en Sky. Qué buena película. Muy bien, lo felicito. En Sky están absolutamente todas las películas. Las que se hicieron, las que se están haciendo y las que se van a hacer. Sky, ¿qué quieres ver ahora? Y ahora aprovecha Sky por tres meses gratis. Apúrate, que eran pocos días.